Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. La COVID-19 ha sido igual a todo remoto, a todo a distancia. Un cambio de paradigma y de rutinas dentro del mercado laboral, que aceleró un proceso de digitalización que no se avizoraba tan inmediato. Ahorrándose el tan humano temor y resistencia a lo desconocido. Ya lo vimos, ya lo vivimos. Reinventamos nuestras dinámicas, adaptamos nuestros espacios personales para la actividad laboral en una sociedad red mediada por dispositivos electrónicos. El mercado laboral diseñó herramientas de información y comunicación para agilizar así los flujos en su esquema de bienes y servicios. 2020 fue el ensayo de la saturación de mensajes de texto, videos compartidos en la intranet, los webinars, las reuniones en línea, las videollamadas, la creación de una red social corporativa y de disponer de plataformas de grupos de trabajo. Ahora, en julio de 2020, la Organización Internacional del Trabajo ya había indicado que solo una fracción de la fuerza laboral del mundo trabajaba desde casa. Dentro de la Unión Europea, la incidencia del teletrabajo regular u ocasional, bien sea teletrabajo o el teletrabajo móvil combinado, ronda el 30% de la población. En Estados Unidos, solo el 20% de la fuerza de trabajo se mantenía regularmente u ocasionalmente en su casa o en otro lugar alternativo, el 16% en Japón y solo el 1.6% en Argentina. La flexibilidad laboral que aporta la deslocalización y los horarios adaptados a las necesidades de cada profesional y proyectos también han podido mutar en una treta. El trabajador desde casa no logra desvincular su vida personal de su vida laboral y en muchas ocasiones termina elaborando más horas de las recomendadas o establecidas en sus contratos de trabajo. Teletrabajo. Superar la brecha y no morir en el intento. ¿Quién regula? Carecemos de marcos normativos y legales relacionados con el trabajo remoto. En 2005, los agentes sociales europeos firmaron un convenio colectivo que define las líneas maestras de la regulación del trabajo a distancia en la Unión Europea. Países Bajos fue el primero en dar un paso importante en esta materia en 2019, operando con 4 de cada 10 empleados a distancia de manera regular. Pero a nivel global, la pandemia aceleró la urgencia de leyes que aborden la compensación de gastos al empleado, el control de los horarios y la prevención de riesgos laborales fuera de la oficina. El teletrabajo no es ninguna panacea. Sumemos la brecha digital, los costos adicionales que genera el uso de Internet, conexiones deficientes, la vigilancia constante de los patronos, los equipos y herramientas deficientes que implican a su vez una cierta pérdida de productividad, frustración, posible desvinculación de los trabajadores e incluso bucles infinitos de procrastinación. El Poder Financiero Transnacional tuvo que afrontar escenarios propios de la lógica del capitalismo como horarios inciertos, reducción de las horas y salarios de trabajo, despidos masivos y pérdida de puestos de trabajo. Así como cierres de negocios. Pero esto ha sabido reencauzarse para alentar a la competitividad, la sensación de incertidumbre en el mercado laboral, la reedición de los juegos del hambre entre brechas económicas y digitales. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.